vamos a intentar me parece que la quest de ria era aquí tenemos que ir aquí primero lo aquí sí creo que sigue así a amor lo digo para hacer el tp a la mansión del volcán quitarnos mucho peligro en nuestra vida usted está aquí amiga ahí está hola 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 aquí hace bastante frío verdad mi señora me ha encontrado en una tarea pero me asaltó un rufián y ahora me encuentro en un aprieto tal vez puedas echarme una mano ese canal yo yo con un collar muy preciado para mí necesito que alguien lo recupere solo que él también es un sin luz hay cebo vamos a ir ahora con el cebo lo está aquí el cebo pero está aquí el cebo vamos a ir para allá por cierto esto lo quiero quitar que luego tengo marcadores por ahí por todos lados sabes y no me mola ni un poquito a mí tener marcado todo el mapa sabes luego miro digo vamos a ver el marco un sitio donde es y tengo 40 sitios y queda muy mal queda muy feo por aquí amigos y llegamos a la cabaña del marisquero gambones childa chocitos marisco del bueno marisco de la mierda de la crisis porque no me gusta la mejor en mariscos gambones lo mucho chicles obvio moluscos tenemos de todo amigos hola dame el collar o te reviento hay cebo aquí amigos el show me la que se puede hacer parte no en lo que el otro hecho el otro hecho el otro hecho vale que se lo cumple y ya está cuidado eh cuidado que vamos no vale para nada vuestras langostas oye sos cebo ¿no bro? ya está hemos encontrado el cebo dame gambones te voy a comprar gambones dame gambones ah no que que no tiene un límite te voy a comprar 20 ahí ahí acerca de ría si que dice que suena lanzado bueno este habla un poco así en plan vale bajero ¿vale? en teoría el pavo este vale ya está hasta luego a ver ría he recuperado tu collar ¿qué te parece? ¿dónde está usted? ¿dónde estaba? no me acuerdo ah está usted aquí vale voy para allá amiga vamos a ver quítese por favor quite este marcador gracias si es tan amable ¿qué es más fácil? o sea que ¿qué tiene menos peligro de muerte? ¿hacer la dungeon normal? ¿de Rickard? o hacer las misiones de caza tío y que nos lleve hasta Rickard directamente tío ¿qué es más fácil? es lo que más así me está rayando del juego ¿qué hacer? yo creo que si haces las misiones es menos peligro de morir aparte porque te saltas al sacrodermo no sé tío una invitación una invitación porque los pavos son los malos pero quitándole el parche no hace falta hacerlo ya por eso Rickard a ver que tampoco pasa nada ¿vale? dejar a Rickard para a ver no tiene por qué seguir el orden que pone ahí podemos ir a por otro antes que tal pero es eso tendremos que hacerle pues sí cuando lleguemos a a la nieve el primero después de de Goffre no, de Goffre no de Mongoth el primero después de Mongoth es que yo creo que también es más fácil es que la... fuf, Sadunjon ya está, ¿no? ya me está diciendo lo mismo porque no me estoy dando cuenta ya está vale, vale Amon bueno amigos vamos a ver a Reni señora Renala lo primero vamos a por la llave Reni para los colegas ahí quiere al 3 ahí está el 3 vamos para allá todo recto sin mirar atrás ahí va me deja una cacha de zona ahí que te cae sin mi culpa vaya, sí no me interesa amigo a ver, es por ahí no viene vale, está allí vete a tu sitio por favor te has ido amigos te has subido otra vez ahí al fondo vale, ya está a ver vale, tenemos que ir aquí ¿no? que está la puerta creo que estaba por aquí ir a esta ir a por aquí amigos así que venga al 4 hasta que venga lo guapo porque es verdad tío al principio yo lo dejé por eso hermano no, no hace falta vamos que no te apetece ni un poquito Patucanator bienvenido mi bro estamos aquí que vamos a por Reni ¿qué te parece? a por la cornuda eh, cuidado ah anda el caballo parece que te pelea un poquito vale, pero ya estamos ya hemos llegado amigos de verdad que no normas no, no eso es la de antes bro son reglas reglas tienes que poner reglas esas son las que estaban de antes tienes que poner reglas hermano normal gente esa sí bro oh, el mapa de dónde está la llave pero bueno ya lo sabemos amigos bueno, toma toma todo lo spam mira, viene bien para recordar ahí ahora tiene que usted que leer suelo poner mucho texto lo siento es que tengo que explicar muchas normas evidentemente podemos dejar Renada para el final pasar de llave fuerte o sea para después y seguir por ahí al monte alto y pasar de todo ya aquí con el cebo bro estamos con la movida del cebo que estoy yo estoy le estoy siguiendo rollo al lindy pero yo no tengo ni idea de eso del cebo bro yo no he visto nada tengo que echar un ojo a ver de qué va eso hello friend hello friend vamos a ver amigos academe de raya lucaria te has puteado bastante bro vamos con cero muertes y ya hemos hecho a godric tengo fe soy inmortal soy inmortal soy inmortal soy inmortal amigos y amalgir claro si me disculpa no 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 por dios voy a evitarme los del medio bro ya está estoy en casa no vale no vale bueno amigos hemos sobrevivido un poquito ahí ha habido susto ha habido susto ningún problema amigos continuamos easy kill vamos por aquí hay gente desde el día eso me gusta me gusta que sea de día bros oye podemos ir por aquí no 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 vamos a ir por el camino bueno anda cuidado con estos men que parece que no pero te meten un cate desde su casa que te quedas como pero por qué o sea por qué de dónde has salido tú bro va a estar normal y te meten un cate ya lo tendré lo cogería en su día cuidado aquí tíos que ya verás tú estos pavos eh mira 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 eso mira eso mira eso la madre que lo parió tío bueno 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 espectacular me disculpa me disculpa no 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 me lo puedo creer Tío Joder Llevo tarde a todas ¡Vete a la mierda! Ya está Joder macho Qué mal lo paso con estas mierdas Y el salto Vale amigo, ningún problema Vamos a llegar a la huella Vale, vale Easy kill Todo bien, todo bien No hemos muerto Juego los perros Tronco Es el maldito boss final del juego Ahí está Ha habido miedo Bueno, espérate Hostias Espera, espera ¿Cómo enfocamos esto? Vamos a intentar Sí, me disculpa No, no, pasaba por aquí Sigan leyendo Sigan leyendo, por favor ¡Ah, claro! No me oyen Este sí Pero porque este es imbécil Cualquier anotas es ese Bueno amigos, vamos a cambiarnos Voy a ponérmela esta Por si acaso Lobo de Radagon Vamos a ver amigos La máscara tal Oh, qué cambio Nos ponemos una armadura Medianamente tocha Cuidado que viene Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Vamos a ver amigo Esto no cuesta Esto vamos a ver Dios Esto no cuesta Total, le iba a matar igual Lo que no puede ser usted Es ahí venir a molestar Por favor Gracias Bueno señores Vamos a ver qué tal se porta Bobby ¿Vale? Voy a bufarme antes Que este cabrón es rápido Y rápido aparece en tu cara Vamos a meternos los buenos bufos Debería bufarme el de la magia también Este Y ya está Porque ya lo demás Es un poco así Vámonos Hola amigo Ahí 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 Joder ¿En serio? Ahí Vámonos Está complicando el pavo este Ah Ah Me ha tirado la pelota Vale Era necesario De verdad Estoy comiendo todos los hits Estoy comiendo todos los hits Por favor Era necesario ¿De verdad? ¿De verdad? Vete a la mierda Joder Tronco ¿Cómo le ha costado? Joder Joder Colega Que asco de bicho Tío Luego de Goku Diría yo Pero tío ¿Cómo ha esquivado eso? Por dios Qué maravilla De nada Es muy peligrosa Pero que muy peligrosa Hay un caballero Tío No sé si se puede pasar de él Hay un caballero Que te invade aquí Y me lo tengo que hacer Sin armadura Como te suelta el bastón Ese que da vueltas Estás fuera Con renada Ah Mierda Oh Qué buenos los frames Cuidado con la pelota Gente Que viene otra Te persigue En el ascensor Pero te sube Por el ascensor Mierda No te invade Es un NPC Oh Ya viene Me da miedo Me voy a hacer un parry Ha metido sopa No hay sopa Está fuera usted amigo Nadie puede con el pitufo Los pitufos Dominarán el mundo Deme su escudo amigo Por favor Vamos a por renada directos No me interesa nada Esta dungeon Podría haberle También Pues que tarda mucho En subir esto Vamos a ver amigos Cómo enfocamos esto Bueno tenemos que enfocarlo Igual No me puedo cambiar la wheel Lo que sí me puedo cambiar Es esta Es que realmente tiene A ver Me la puedo poner Puedo ponerme la reduvia Esta Aquí sí me la puedo Me puedo poner lo que quiera ¿Vale? Es aquí donde No puedo tocar la misericordia Es la que he elegido Y es la Hasta que muera La que tengo que llevar Vamos para allá amigos La cornuda Toca la cornuda Ah bueno sí Cinemática Vale justo he dejado De afilar ahora De todo Perfecto Maravilloso Amigos Tío Da pena Con Con los ojos azules De fondo Es raro Hola Hello boy Están un poco así Es la cornuda Bueno sí De nada amigos Vamos a ver Eh Está usted aquí No hace falta matarla Baje usted Baje usted Que la voy a reventar Baje usted Por favor Baje usted No la mató Ah sí Ah mira no me ha dado tiempo Ahora tienen cebo Oh no cornuda ¿Qué te pasa? Radagon se fue con marica Y te dejó ahí Toda sola Y todo el pueblo Dudando de ti ¿Qué te parece? Madre mía Así está tu pueblo He hecho mierda Pero ahí están tus hijos Rani Radan Y Rikard Que tenemos que ir a por ellos A matarlos Por cierto Pero tú te quedas aquí Porque quiero hacer Wills Te va a decirse una mano No eso no contaré Ah por cierto Es verdad Eso no lo aclaro Ahora que lo dices Pero eso no contaré Como muerte Eso Que a ver Me puede venir un pro Y eso ¿Yo qué hago? Un señor que viene jugando A Dark Souls Desde que era bebé Pues no tío Bueno es cierto Nada bro Vamos a ver Vamos a pegarte Lo que pasa es que La he cagado Con un tema Mira mira eso Mira eso Mira eso Eso es lo peligroso Deja de volverte tan loca No tío tío Mira mira No me invoques cosas Perros No sé si es buena idea Que emboque perros Mira va Muérete Maldita Uf menos mal tío Hemos quitado una buena Uf Una buena piedra Tenía yo mis dudas Con Renala Hostias Ese no te invade nadie Que no sea NPC Ah sí Ah no lo sé Ah que tengo yo Para que me invadan Tengo que llevarlo puesto Ah yo no sabía eso bro Decía yo digo ¿Cómo hará que me invade la gente? Bueno amigos Lo primero Vamos a cambiar el nombre Bueno el nombre El color A nuestra amiga Renala Bueno Con nuda vale Ya es verde Todo bien amigos Con nuda vale